¡Ay! 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 ¡Viene! 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 ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas de todo, oye. ¿Cómo están en casa? Espero que todo el mundo esté bien. DJ, bájame la música porque voy a explicar algo especial el día de hoy. Ok. Ok. Escuchen, usted va a votar en casa. Vamos a hacer una masterclass. Una masterclass. Ok. Vamos a ver dos, a ver cuatro instructores diferentes, ok. Esto es como si fuera un battle, como si fuera un... Un combat. Una competencia. Sí, puede ser. Usted va a elegir en casa qué rutina le va a gustar más. Si la primera o la segunda. Ok. 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 O sea, usted va a comenzar a votar en las redes sociales. 1, 2, 1, 2. Son dos números. Ok. El 1 o el 2. Rutina 1 o rutina 2. Ok. ¿Estamos claritos? Sí. ¿Qué entendiste? Van a haber cuatro competidores. Exactamente. Van a haber dos rutinas primero, donde usted va a votar en casa o la rutina 1 o la rutina 2, ¿verdad? Exactamente. Ok. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Me gustó la 1, me gustó el instructor 1, me gustó el instructor 2. Y entonces ese instructor va a tener que venir la otra semana. Ok. A grabar algo para ustedes así bien bomba. Uy, uy, uy. Como les gusta a ustedes en casa. Ajá. Así que este es el momento de decidir. Me toca a mí ser como quien dice el monitor con la rutina número 1. El árbitro. Pero vamos a hacer los mejores. Así que bueno, usted que está en casa, no se despegue porque esto va a estar buenísimo. Este es el programa del día de hoy. Así que esto apenas arranca. Música DJ. Movimientos cotidianos del cuerpo como caminar, empujar una puerta, levantar un paquete o rotar son los componentes principales del entrenamiento funcional. Música DJ. Bueno, como aquí están los ganadores del día de hoy, porque estamos en competencia, ¿está? ¿Sí o no, William? Sí. Como estamos en competencia, usted va a votar por nosotros, por el team número 1. ¿Ok? Team número 1. Ajá, ahí está. William, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer en casa y qué vamos a hacer aquí y yo acá? ¿Ok? Trabajo de squat con pliometría. ¿Ok? Son 4 squats y 8 rodillas arriba. ¿Ok? Ok. Cuatro veces seguidas. Alguien y yo lo vamos a trabajar de frente. Ok, perfecto. Cuatro, tres. Preparados en casa. Dos, uno. Let's go. Cuatro, tres, dos, uno. Ahora vamos a rodillas arriba. Ocho, siete, seis. Muy bien. La idea es que suba su rodilla. Repetimos tres veces más. Go. Cuatro, tres, dos, uno. Vuelvo rodillas arriba. ¿Ok? Muy bien. Equipo, dos veces más. Alguien dos veces más. Go. Cuatro, tres, uno. La idea es que saquen sus rodillas cuando haga el squat. Una vez más. Una vez más. Go. Cuatro, acelera. Tres, dos, dos, uno. Tiempo. Ronda uno. Chotti. ¿Ok? Esa es nuestra primera ronda. Vamos a hacer un descanso súper ligero. ¿Ok? Comenzamos con un descanso activo o ejercicio pre cansancio. ¿Ok? Vamos. Alguien en casa. Cuatro. Tres, dos. Ronda dos. Squat de nuevo. Cuatro. Cuatro. Tres. Ahora, suba rodillas. Más arriba. Squat de nuevo. Go. Abra su rodilla hacia afuera. Siente con la solución. ¿Ok? Sube rodillas. Muy bien. Dos veces más equipo. Ahora. Cuatro. Cambio. Subimos rodillas. Equipo, una ronda más con todo. Vamos. Vamos. Así sigue con amigo. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Estamos en esto. Sube rodillas. 7, 6, 5. Tiempo. ¡Bien! Recuerden que está por el Team Uno. ¡No me vores! Una ronda más. ¿Ok? Ok. Pre cansancio. Comenzamos de nuevo. Ahora agregamos un movimiento. Lado y lado. ¿Ok? Lo ideal. Saque su rodilla. La rodilla hacia afuera y empuja la cadera hacia atrás. Stop. Cuatro grintos. Rodillas arriba. Go. Cambio. Sube su rodilla. Ahora de nuevo. Eleve rodillas. Trata de mantenerlas a la altura de las caderas. ¿Ok? Go. De nuevo. Segundo. Corred videos arriba. No te quedes juntos conmigo. Juntos allá en casa con nosotros. Go. Última vez. Cambio. Para cerrar. Cuatro. Tres. Dos. Tiempo. ¡Woo! ¡Woo! ¡17! William. Eso es equipo. Tu red social es... Ustedes en casa y acá. Tu red social es... Chicos. Recomendaciones para el día de hoy. Pueden seguirme en el Instagram, wejstrainer, ok? Acá sale. Agradecido por la invitación. Mi recomendación, tienen espacios como este para trabajar en casa, ok? Vamos a mantenernos en movimiento. Sé que la situación es difícil o de repente hay bajos ánimos. Pero tenemos excelentes programas como el Jadji para mantenernos en movimiento en casa, ok? Claro que sí. Recuerden que hoy estamos en competencia el Team 1 o el Team 2. Pero, como vamos a ganar nosotros... Tu sabes, tu sabes. Tu sabes, vamos a ganar esto. Todo el apoyo del mundo. Recuerden que hoy es el día para votar en las redes sociales. Pero nos vamos con el tip de la semana del día de hoy y regresamos con el otro entrenamiento. Así que no te despegues, ya sabes. Lo que busca el entrenamiento funcional es imitar la forma en la que el cuerpo se mueve realmente. El entrenamiento funcional o Functional Training es un modelo funcional a cada persona. O sea, entrena las acciones y o movimientos respetando las funciones del cuerpo humano de manera fácil, adaptable y sobre todo entretenida. Muchachos, muchachos. Espero que estés muy bien. Mi nombre es Vicente Guilanova y te prometo que me lavé las manos antes de entrar a tu casa. Fíjate, somos el grupo número 2. Ají se puso aquí a decir que vamos a competir y nosotros vamos a competir. ¿Está bien? Así que activos. Aquí está mi teammate, mi compañero de equipo. ¿Qué tal, muchachos? Mi nombre es Félix. Hoy vamos a sudar desde casa. Por ahí me dijeron que teníamos un reto, una competencia con un Team 1. Nosotros somos el Team 2. Así que venimos fue a ganar, señores. ¿O yo? Miren, muchachos. Nosotros en este momento vamos a hacer un circuito funcional. ¿Sí? Que a eso es lo que vinimos a hacer. Tú vas a necesitar en tu casa un palo de escoba que nosotros lo colocamos en nuestro set. Y un objeto pesado. Uno de ustedes va a seguir a Félix y el otro se va a quedar conmigo. Si tú estás solito en tu casa, pues no pasa nada. Elige si vas a entrenar con Félix o conmigo. Lo único que tienes que recordar al final de todo esto es que tienes que votar por el Team 2. Porque es que nuestro entrenamiento va a estar a otro nivel. ¿Sí? Atentos. Vamos a hacer un circuito funcional. Ya ustedes calentaron por el equipo 1, así que nos vamos directo al circuito. ¿Ok? Los que se van a quedar conmigo, coloquen un palito de escoba en el piso y vamos. ¿Ok? Fíjate. Lo que vas a hacer son tres pisadas por espacio de cada lado del palo de escoba. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Aquí vamos a hacer un entrenamiento que vamos a involucrar lo que es la parte de la plancha. 1 y regresamos. Six Plan. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Porque comenzamos en 3, 2 y empezamos a subir. DJ Fama se puso que ellos tenían electrónica. Nosotros le metemos plena, le metemos cariño a la cosa. 3, 2, 1. Bomba y plena, muchachos. Aquí te mueves mucho con tu coordinativo. Tres pisadas por espacio. Mete la agilidad. Ajá. Félix, ¿cómo vas ahí? Excelente, excelente. Aquí estamos trabajando, involucrando lo que es la parte del core y también la resistencia en las piernas. Nos vamos en 3, 2, 1. El que está conmigo, cambia conmigo. Recuerda que te dije que te consideras un objeto pesado. Puede ser una botella de agua lo que tengas en tu casa. ¿Qué vas a hacer? Un swing. Y vas a cambiar de mano. ¿Lo tienes? Sí. En este ejercicio vamos a hacer un lunges hacia el frente. Siempre recordando no pasar la punta, la rodilla a la punta del pie. Importantísimo. ¿Lo tienes? Tres, 2, 1. Recuerda, vas a cambiar de mano. Sí. Ok. Bien. Abajo, bien profundo. El tema con la pesa o la botella de agua. Sí, Félix, ¿cómo vas allá? Excelente. Trabajando la parte inferior del cuerpo. Importantísimo siempre, señores. Inhalar, exhalar después de cada movimiento, ¿ok? Te quedan 10 segundos, así que fonte las filas. Mira, ¿quién te puso a utilizar todos los implementos de tu casa de una botella de agua hasta un palo de escoba? El Team 2. El Team 2. Así que voten por el Team 2. ¿Sí? Tiempo, muchachos. Seguimos el circuito. Nos cambiamos. Ok. El que está conmigo va a hacer el Sit Plank. Félix. Y con Félix. El Skipping Lateral. Buenísimo. Entonces. Respira. Tres, dos, uno. Juega. Vamos, Félix. Recuerda que aquí te vas a sentar en tus talones y vas a una plancha. ¿Ok? Y con Félix mueve las piernas lo más que puedas. Sí, Félix. Vamos a tratar de mantener la rodilla lo más alto que podamos. Sí, para subir el ritmo cardíaco. Tiempo. Mira. Yo te voy a decir por qué vas a votar por nosotros. Estamos haciéndote la combinación entre cardio y fuerza. No te vamos a dejar aguadito. Te vamos a poner esas piernas fibrosas y el cuerpo fibroso. Duro. Así que ponte las pilas. Agarra tu objeto. Si empezaste conmigo, vamos a hacer los longies. Si comienzas con Félix, los swing. Hacemos el swing con las dos brazos. Juega. Va. Chachos. Si estás conmigo, contrae el abdomen, pecho alto, la rodilla de atrás casi al piso. Mete el rango de movimiento, si quieres. Un buen glúteo, un buen cuádrice. Rango de movimiento completo. ¿Sí? Félix. Félix, ¿cómo vas? Vamos. Excelente. Ya estamos terminando nuestra primera ronda. Tres. Dos. Uno. Suéltalo. Ahora mira. Si estás conmigo, ya vamos a subir un nivel más. Tres pisadas por espacio aquí. Un burpee del otro lado. Si estás conmigo, vamos a hacer una progresión en el mismo ejercicio. Hacemos un six plank y tocamos hombro, hombro. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Tres. Dos. Equipo dos. Juega. Vamos. Y acá. ¡No! Me mató esa música, DJ. ¡Uh! Bueno. Team dos comandando el entrenamiento. Ya saben. Squat. Plank. Un, dos, tres. Squat. Manos en el piso. Plank. Y tres. ¿Cómo vamos otro? Excelente, excelente. Estamos aquí. Ritmo cardíaco. ¡Tiempo! Elevado. ¡Uh! Ok. Mira. Si estabas conmigo acá y lo estabas haciendo con una mano y luego con la otra, métele flow. Peso en el hombro, glúteos casi al piso y vamos por esas piernas que tú quieres que el grupo uno no te prometió ni te ofreció. Ni te ofreció. Ni te ofrecieron unas piernas grandes. El grupo 12. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estamos trabajando fuerza, potencia, agilidad y cardio. Si estás conmigo, hacemos el longe frontal y atrás, cambiando las piernas. ¿Bien? ¡Lo tienes! ¡Jugamos, muchachos! ¡Vamos! Colócate tu peso, vas bien squat profundo y cambias. Muchachos, yo no te voy a hablar de una campaña. Yo te voy a hablar con esto. ¿Ustedes creen cómo este muchacho sacó esas piernas así? Nada más te voy a decir eso. Trabajando de esta manera. Grupo número 2. ¿Sí o qué, Félix? ¡Estamos bien! ¡Uh! ¡Métele! ¡Tres, dos, uno! ¡Stop! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¿Cambias conmigo? Recuerda, sit plank, te tocan los hombros. ¿Estás clarito? ¡Sí! ¡Estamos activos! ¡Vámonos! ¡Tres, dos, grupo dos! ¡Juega! Plancha, uno, dos. Félix, si están trabajando contigo, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo una variación de skipping alto combinándolo con un burpees. Mira, por ahí escuché que William y Algi se metieron para sus casas y no se lavaron las manos. Nosotros sí. ¡Voten por el grupo dos! ¡Tres, dos, uno! Aquí vamos a cerrar la segunda vuelta. Sí, aquí cerramos la segunda vuelta. Si estás conmigo, te voy a prometer que vas a conseguir lo que quieres si lo haces como te lo sugiero. ¿Sí? ¡Tres, dos, uno! ¿Estamos ready? ¡Go! ¡Bien! ¡Alternando! ¡Ok! Ahora mira lo que vas a hacer. Si estás conmigo, métele Power Lungy. ¡Sí! ¡Vamos! ¡¿Cómo vas?! Excelente, Vicente. ¿Y tú? ¿Cómo van estas piernas? Por ahí Algi se metió en la nevera y le agarró una cosita. ¡Está pasado! Aquí entramos hasta donde nos permitieron. Así que... Grupo dos. Tres. Dos. Mira lo que vamos. Y aquí cerramos. ¡Repiqueteo! 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 ¡Mete al nivel! ¡Cierra la clase! ¡Que no se te olvide! ¡Somos de Grupo dos! ¡Que no se te olvide! ¡Somos de Grupo dos! ¡No se te olvide! ¡Para la clase! ¡Cambiaranjestros en la clase! ¡Vamos! 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 ¡Para la clase! Gracias por ver el video. 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 También les voy a compartir un postrecito bien ligero y rápido de hacer que es un pudín de arándanos con chía. Vamos a ver los ingredientes. Bueno, para nuestra receta de arroz de coliflor vamos a necesitar una cabeza de coliflor procesada, zucchini partido en trocitos, también vamos a necesitar una zanahoria rallada y cebolla en cuadritos. Para sazonarlo vamos a utilizar jengibre en polvo, cebolla en polvo, ajo en polvo y un sazonador especial con sabor asiático que lo pueden conseguir de forma fácil en cualquier supermercado. También vamos a utilizar un poquito de aceite de ajo molí que es el que le da el toque especial a este arroz tan particular. Y para la receta del pudín de arándanos vamos a necesitar media taza de leche, puede ser descremado, puede ser entera. Si es para los niños, que en esta ocasión yo lo voy a utilizar para mis hijos, lo voy a utilizar una leche entera porque ellos necesitan el aporte de una leche completa. Si es para una persona adulta que quiere bajar de peso o que quiere controlar sus calorías, entonces le recomiendo una leche ya sea de origen vegetal o también puede ser una descremada. Vamos a utilizar arándanos y vamos a utilizar chila. Bien, primero vamos a precalentar la sartén y vamos a utilizar aproximadamente para esta cabeza de coliflor voy a utilizar cerca de dos cucharadas de aceite de ajo molí, después voy midiendo si necesito un poquito más porque para una cabeza de coliflor pues necesitamos bastante cantidad. Primero vamos a colocar el zucchini partido, mezclamos bien, vamos a poner la cebolla, las cantidades de vegetales van a depender tanto de su gusto como de la cantidad de personas que la van a comer. Y vamos entonces agregando poco a poco el coliflor procesado previamente. Este es un procedimiento que no debe demorar mucho tiempo porque recuerda que entre más tiempo dejamos los vegetales en el calor pueden ir perdiendo sus nutrientes, entonces hay que utilizar el tiempo adecuado para no excedernos. Vamos a ir entonces incorporando los sazonadores y lo hace a su gusto. El jengibre, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el sazonador especial asiático que es una mezcla de especias asiáticas. Es muy rico, tiene un toquecito picantito, pero muy ligero, muy suave. El jengibre también le da un toque picante. Vamos corrigiendo los sabores. Como pueden ver, yo no le he agregado sal adicional porque con los sazonadores del ajo en polvo, la cebolla y sobre todo el jengibre es lo que nos va a dar ese toque particular. Bueno, ahora vamos entonces con el pudín de arándanos y para eso vamos a utilizar media taza de leche. Como les comenté, yo voy a utilizar leche entera porque se los voy a ofrecer a mis hijos y en el caso de ellos, pues sí es importante que utilicen leche entera. Para el adulto puede ser leche vegetal o puede ser leche descremada. Vamos a utilizar 4 cucharadas aproximadamente de chía. Para que se vaya hidratando con la leche. Lo dejamos reservando un rato. Mientras avanzamos, pon los arándanos que los vamos a llevar a la ollita para que se haga con una mermelada junto con la misma fruta. Y para hacer este procedimiento también vamos a necesitar un poquito de stevia o cualquier endulzante que a usted le guste utilizar para hacer un poquito los sabores. Bien, entonces vamos a colocar nuestros arándanos en la olla que está previamente caliente y vamos a esperar a que se vaya formando una mermelada ligera. Vamos a darle su tiempo porque esto toma un poquito de limón. Bien, ya han pasado apenas unos 3 minutos si acaso y vemos como ya los arándanos han comenzado a soltar su jugo. Yo le voy a poner un poquitito de stevia para que no nos quede muy ácido y realmente quede como un jugo. Y otra recomendación que les puedo dar es utilizar un poquitito de ralladura de limón. Además un toquecito. No lo mencioné al inicio porque realmente es una cosa muy mínima y no es tan relevante. Lo importante es que nos quede el almíbar listo. Lo apagamos y entonces vamos a nuestra preparación del pudín. Ya tenemos acá entonces nuestros arándanos ya hechos almíbar. Y acá tenemos nuestro pudín o más bien la leche con la chía que dejamos hidratándose un rato. Miren cómo queda la consistencia totalmente distinta. Ya parece pues exactamente un pudín. Y solamente vamos a utilizar, por ejemplo, si es para un niño, esto es un poquitito en la tarta que le viene súper bien, riquísimo, nutritivo, muchos antioxidantes. El aporte de calcio de la leche, el aporte de la fibra, de la chía y de omega 3. Realmente es un postre sumamente nutritivo y les va a encantar. Y lo importante es que sea bien atractivo a la vista para que realmente a los niños les interese probarlo. Y van a ver cómo realmente pues disfrutan tanto ellos como ustedes de saber que se están alimentando adecuadamente en un postre tan sencillo como este que no nos ha tomado ni 15 minutos si acaso. Y acá entonces nuestro arroz de coliflor, también muy nutritivo, baja en calorías, pero con mucho sabor. Que es lo que siempre les invito a disfrutar sus vegetales con muchísimo sabor para que de esa manera lo consuman de forma frecuente durante toda la semana. Bueno amigos, espero que estas recetas les haya encantado. Súper fáciles, muy nutritivas y ustedes lo acompañan con cualquier otro alimento que ustedes quieran utilizar en su almuerzo o su cena. Y de postrecito para los niños o para los adultos pues sin ningún problema lo pueden consumir y van a ver que van a disfrutar de una buena alimentación nutritiva, balanceada y adecuada. Soy la licenciada Gemina Hernández, nutricionista y dietista. Espero que estas recetas les haya encantado. Cualquier consulta adicional sobre nutrición no duden en contactarme en mis redes. Arroba Gemina. 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 Arroba Gemina.